Bienvenidos una vez más a Vital Fitness. Hoy vamos a conversar sobre cómo tener una alimentación sana en Navidad y además tenemos unas sorpresas, así que acompáñanos. Ya nos encontramos con nuestro invitado del día de hoy, Jesús Olivero. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Adriana, a ti por esta invitación tan cordial y especial y volverte a ver. Una chica tan guapa y espectacular de mi tierra venezolana. Así es, yo encantada de tenerte acá. Jesús Olivero es licenciado en Alimentación con Máster en Nutrición Deportiva. Sí, así es, Adriana. También eres coax, ¿no? Sí, también hago entrenamientos funcionales, entrenamientos con pesas, diferentes tipos de entrenamiento para todas las personas. O sea, dependiendo de su capacidad, de su condición, adaptamos ese entrenamiento. Qué bien, hoy te tenemos acá porque queremos aclarar unas duditas a los televidentes en estas fechas de Navidad donde compartimos en familia acerca de cómo debemos cuidarnos en estas fechas y en cuanto a la alimentación para no empezar en enero, ya sabes, con los rayitos de más. Fíjate, es un punto muy importante porque realmente en esta temporada la ingesta calórica se dispara, por decirlo de esa manera. O sea, no tenemos control porque todo es celebración tras celebración y no llevamos ese control que debemos tener en cuanto a nuestra alimentación. Cuando nos damos cuenta, porque nos vemos todos los días en el espejo y no lo notamos, ya te das cuenta y al final dices, Dios mío, ¿en qué momento pasó? Así es. Entonces, ¿qué es lo más que les recomiendo yo todos a los televidentes? Este, reducir todo lo que son los azúcares refinados. ¿Qué sucede? En la noche buena, principalmente, tienden como cultura a tomar chocolate, pero ya no es una taza, sino dos, sino tres. Y los panes van sobrando, sobrando, sobrando. Y el que me regala mi hermana, el que me regala el papá, el que me regala en el trabajo. Cuando te das cuenta, tienes tantos panes que te los comes todo. Y ahí es donde está la carga calórica. Entonces, limitamos lo que son los verdaderos nutrientes por irnos a estos azúcares refinados por la fiesta. Y cuando te das cuenta, el sobrepeso y la obesidad está presente allí. Debemos llevar como un control, ¿no? Sí, ya tenemos que tener ese control, siempre manteniendo presente comer lo que son nuestras proteínas, no sostenizar los carbohidratos, porque al final el cuerpo sí necesita la energía. Pero no es que me voy a comer mi cena navideña o mi cena de fin de año y en la mañana me voy a comer lo mismo, y en la tarde lo mismo, y en la noche lo mismo, y el día se vuelve lo mismo. Pavo, relleno, chocolate, pan, pavo, relleno, chocolate, pan. Se vuelve el ciclo vicioso y cuando te das cuenta, llega enero y ¡boom! O sea, no sería limitarnos realmente a disfrutar de estas fechas, pero más que todo a controlarnos un poco para no abusar de... Sí, el detalle está en que uno tiene que tener la conciencia, principalmente conciencia. Sí tenemos que celebrar nuestras fiestas porque literalmente nosotros nos merecemos celebrar en familia, celebrar con las amistades, y 24 y 31 son fechas especiales. Pero tenemos la costumbre de convertir esas fechas especiales en fechas patronales. Entonces, todos los días comemos lo mismo y cuando te damos cuenta, la carga calórica es inmensa, es inmensa. Entonces, yo, mi sugerencia es reducir los azúcares refinados. Chocolate, panes, torta, que son los que realmente son esos puntos críticos que te van a avanzar en la carga... En la azúcar. Sí, en la carga calórica. ¿Cómo sería un plan de alimentación ideal para los televidentes que quizás no están acostumbrados a tener, qué sé yo, una rutina, una dieta, y también para las personas que normalmente también entrenan? B. Realmente es ideal llevar un estilo de vida saludable. En lo que se enfoca en la alimentación saludable, que nuestros desayunos sean proteínas, frutas. Si es un carbohidrato, un carbohidrato complejo. Ya hablemos de avena, hablemos de pan integral. Son carbohidratos saludables en el momento de tú hacer tu actividad. Recordando que los excesos son los que realmente te llevan al sobrepeso. Igualmente en el almuerzo. O sea, no descartar lo que son nuestras carnes, pollo, pescado, que son nuestras proteínas principales de nuestro plato, con nuestra ensalada y un carbohidrato. O sea, un carbohidrato preparado saludablemente. No es que voy a preparar el arroz y lo voy a mezclar con aceite para hacerlo, por ejemplo, tipo popolón, que es una tradición acá. Entonces, ahí es donde se va directamente la carga calórica. Y cuando te comes el plato, ya no te comes 500 ni 600 calorías, sino por encima prácticamente de mil. De tanto que va sobrecargando de calorías ese plato. Y en nuestra cena ya sería una cena igualmente saludable. Que se puedan comer una tortilla integral rellenada, tipo chaguarba, por decirlo de esta manera, de carne, de pollo, de pescado asado. Y ahí juegas la creatividad, ¿no? Claro. Para no aburrirse. Más que todo, uno juega con esas tortillas o esos platos. Exacto. La idea es eso. Buscar alternativas saludables que te permitan estar satisfecho, pero que al mismo tiempo te permitan contribuir a la salud. No de esa manera buscar algo que te dé solamente felicidad. Que me comí en la noche una pizza y la noche siguiente otra pizza y te da felicidad. Pero después el efecto y las consecuencias son otras. Podemos variar un poco en el plan de alimentación jugándole en estas fechas, que es el tema como principal que nos cuesta empezar quizás una dieta o seguir la alimentación. Quizás en el día nos comemos, qué sé yo, como me dices, el café, el chocolate con el pan. Pero seguir la alimentación sana en el día, ¿no? Claro. La ideal es lo siguiente. O sea, si en la noche buena te comiste tu comida navideña con tu chocolate, con tu pan, al día siguiente tienes que seguir con tu vida normal, por decirlo de esa manera. No es que tu desayuno va a volver a ser la comida de noche buena, el almuerzo, la comida de noche buena y la cena también. No, pues ya estás sobrecargando tu organismo y obviamente todas esas calorías acumuladas allí van a tener su efecto. ¿Qué hacemos en general para evitar este tipo de ansiedad? Mira, realmente yo soy partidario de que las personas deben consumir o hidratarse lo más posible. Porque a veces tenemos la sensación de que tenemos hambre y lo que realmente debemos es sed. Porque realmente no nos hidratamos. Y recordando que estamos en Guayaquil, donde la temperatura climática no es totalmente fría. Y entonces el calor nos lleva a la desesperación y lo que piensan que tienen es hambre y lo que se tiran es, en este sentido, es a comer. Cuando realmente lo que tienes es sed. Entonces mi mayor sugerencia para bajar los niveles de ansiedad es hidratarse, tomar mucha agua. Danos algunos tips antes de despedirnos en cuanto a la alimentación. Mire, en cuanto a la alimentación, yo prefiero que todo sea horneado a la plancha, en la preparación de las proteínas, en la preparación de los carbohidratos, que sean carbohidratos complejos, ya sea arroz, fideos, quinoa. No hay que satanizarlos, pero su preparación siempre va a estar presente de una manera saludable. Entonces los podemos comer con total seguridad, cuidando siempre las porciones. Porque también tenemos claro y presente de que las porciones también te ayudan a aumentar esos kilitos de más. Y las porciones son las que a veces las personas no controlan. O sea, cuando tú le ofreces un carbohidrato, ellos buscan comerse este nivel de plato de arroz. Cuando realmente con una porción más pequeña, tu cuerpo se va a nutrir, va a tener las energías necesarias para hacer cualquier actividad. Pero no te va a subir de peso. Entonces es otro punto muy importante con respecto a controlar las porciones. Y en la cena, que sea una cena ligera. Y no olvidar la actividad física. En cuanto a las porciones, esto también varía, depende de la estatura y la persona, ¿no? Todo es totalmente personalizado. Sí, realmente todo lo que es la alimentación depende de la condición de la persona. Estatura, peso, actividad física, todo esto va a sumar la necesidad calórica o la necesidad de macro y micronutrientes de la persona. Gracias por aceptar nuestra invitación, por guiarnos un poquito a los televidentes, ¿dónde podemos conseguirte en las redes sociales? Mire, me pueden conseguir a través de Instagram. En mi feed es arroba jesusoliverofeed. Y me pueden contactar también a mi celular 098-468-1739. Para mí es un gusto y un placer estar contigo aquí. Andreina, muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer. Hola, ¿qué tal amigos de Vital Fitness? Mi nombre es Ingrid Sifontes. Soy coreógrafa, bailarina y también instructora de baile coreográfico y de bailoterapia. Y vamos a pasar en este momento un rato súper divino, saludable, entretenido, haciendo ejercicio y sobre todo moviendo el cuerpo. Ahora vamos a empezar desde ya, no sin antes recordarles nuestras redes sociales, arroba Vital Fitness y la mía personal, arroba Ingrid B. Sifontes en Instagram. Así que empezamos desde ya con un calentamiento, un acondicionamiento muscular. Así que empezamos desde ya con un calentamiento muscular. subo, 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 una vez más arriba, voy cerrando, piernita, piernita, atrás, muy bien, atrás, marchamos, ¿sí? Vamos, vamos un ladito, mira, ah, ah, un, dos, tres, ah, ah, un, dos, tres, ah, ah, un, dos, tres, muy bien. Mira, mira, hombro, 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 mira, un, dos, doble, un, dos, doble, caderita, ah, ah, uno, dos, ah, ah, repito, sí, eh, eh, muy bien. Caderita, eso, repetimos, mira, un, dos, tres, un, dos, tres, eso, pulanito. Pulanito. Muy bien, así empezamos, ¿sí? Continuamos, lado y lado, mira, esta cancioncita está súper pegada, todos se la saben, y vamos a ir repitiendo lo que yo vaya haciendo, ¿sí? ¿Les parece? Súper fácil, mira, lado, lado, palmita, ¿sí? Eso es todo, mira, y abro, repito, ¿sí? Eh, palmita, eh, muy bien. Caderita, y abro, voy para atrás, mira, dos, son cuatro, abro, abro, vamos adelante, cuatro también, vuelvo a abrir, ¿sí? Mira, caderita y hombro, un, dos, tres, cambio, otra vez, repito, igual atrás, mira, son cuatro, abro, de nuevo adelante, abro, abro, caderita y hombro, mira, adelante, vamos para atrás, de nuevo, adelante, de nuevo para atrás, cuatro, sí, mira, uno, dos, abro, voy adelante, abro, 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 abro Mira fácil 1, 2, 3 1, 2, 3 3 adelante, 3 atrás 1, 2, 3 1, 2, 3 Muy bien Moviendo bracitos Eso 1, 2, 3 1, 2, 3 Voy al ladito, ¿sí? Mira 1, 2, 3 Vamos de nuevo adelante, ¿ya? ¡Ah! Muy bien Al otro lado Eso es Vamos de nuevo al frente Seguimos Muy bien 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos a un cubano de lado, mira 1, 2, 3 1, 2, 3 Eso es Muy bien Seguimos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 6, 7 El principio 1, 2, 3 Cubano, lado a lado Y Ahora vamos atrás, míralo Manito atrás A A A A Vamos que sí puedes Una más, sigue ¡Uh! Vamos, la idea es disfrutar el momento, ¿ya? Aprendemos a bailar y nos ejercitamos Vamos del principio 1, 2, 3 Cubano al lado Muy bien Vamos atrás con manita A A A A Eso es, muy bien 5 6 7 Vamos al principio E Muy bien Cubano al lado E Manito atrás ¿Sí? Sí Muy bien Síguelo 6 A ver A Abajo y arriba Vamos con sabor Con one, 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 come E E Abre y cierra los bracitos Ya Y gira E E E E Eso es, muy bien Síguelo Síguelo Vamos al principio Y Eso es Cubano al lado A A Eso lo está haciendo muy bien Manito atrás, mira A Me quedo, mira Abro 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 Y ahora lo giro E Eso es Hacemos un mambo Primero A Cubano al lado E Eso es Manito atrás Me he quedado A Un Dos Tres Y lo giro con sabor E Vamos en casa Vamos Sí Cinco Seis Siete Y nos vamos con un mambo ¿Ya? Y Para respirar ¿Sí? Aquí respiras Vamos Muy bien Ok Un poquito de African Beat ¿Ya? Márchalo Vamos a recuperarnos ¿Ya? Ale Vamos a trabajar A distanciar Cadera De pecho y brazo Mira Y A Voy a mover En círculo Mi cadera Y abre mi cierra Esto ¿Ya? Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos a un lado Con este movimiento Mira Dos Tres Cuatro Cambio De nuevo ¿Sí? A A Cambio Al otro lado Voy piernita atrás Mira E E Así de simple Es súper fácil De nuevo Al otro lado Comenzamos 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 De un principio ¿Sí? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora lo vamos a desplazar Al otro lado Atrás Ocho Tiempo Tiempo De este Míralo Fácil A Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y aquí cambiamos Siete Cambios Muy bien Cinco Seis Bien Y así Vamos a tomar aire Para reincorporarnos Y para Bajar nuestra frecuencia Cardíaca ¿Ya? Ha estado súper rico Este momento A mí me encantó Yo lo disfruté Igual que ustedes Y pues nada Por favor No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Vital Fitness Arroba Vital Fitness Y en la mía personal Arroba Ingrid B Sifontes Ha sido un placer Para mí Si grabaron Súbanlo a las redes sociales Etiquétenlo Y hasta una próxima oportunidad Muchas gracias Estuvo divino Hola ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Gente de Vital Fitness Mi nombre es Alexander Torres Soy instructor oficial De Aerobica Fit Y hoy Les vamos a presentar Una pequeña rutina Para que puedan seguir en casa ¿Sí? Para que los que nunca Han hecho Aerobica Fit Me van a ver a ustedes Como su espejo Yo todo lo que voy a hacer Con mi lado izquierdo Ustedes lo van a hacer en casa Siempre empezando con el lado derecho Van a ver secuencias Que solo vamos a utilizar La parte derecha Y van a ver secuencias Donde vamos a utilizar Los dos lados de nuestro cuerpo ¿Sí? Entonces Pendiente en casa Todo lo que vamos a hacer Esto se llama Aerobica Fit Marcho Vamos Step Touch Vamos Vamos con un pequeño calentamiento Primero Vamos Bien Y vamos Pan Pan Rodilla arriba Uno Dos Derecha Izquierda Eso Atención Dame dos Uno Dos Uno Y dos Eso Sigo Dame cuatro ahora Mira Uno Dos Tres Y cuatro Sigo aquí Bien Derecha Izquierda Eso Y talón atrás Va Eso Vamos Trabajamos Vamos Subiendo la temperatura De nuestro cuerpo Eso Y dame dos de lado Uno Dos Bien Bien Vamos en casa No paren No paren Ni a tomar agua Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Derecha Eso Izquierda Bien Vamos Dos Uno Eso Perfecto Continúo Eso Dame dos Ahora Mira Uno Dos Pan Pan Sigue Eso Bien Y cerramos Eso Ya estamos calientes Ya estamos calientes en casa Vamos a comenzar con una pequeña secuencia Sencillita Atención Sígueme con Lunge Uno Dos Eso Sigo Derecha Izquierda Uno Dos Vamos Sin parar Y continúo Vamos Dos Uno Dos Uno Y dos Bien Sin parar Voy y regreso Uno y dos Muy bien A ver Lado y lado Mira Uno Dos Y marcho Cuatro Tres Dos De nuevo Uno Dos Y marcho Cuatro Tres Dos Otra vez Y marcho Eso Cuatro Tres Dos Ahora Eso Voy a agregar Mira Dos Ahora Uno Dos Tres Y cuatro Y marcho Tres Dos De nuevo Pan Pan Rodilla Rodilla Sí Una más Uno Dos Rodilla Y rodilla Eso Repito Última Vamos Eso Cuatro Tres Y voy a agregar Pan Pan Un mambo Y otro mambo Y repito Eso Mambo Y repito Vamos Eso Uno Y dos De nuevo Eso Ahora Vamos a cambiar El último Mira Uno Y dos Eso Sí Repetimos Repetimos Cuatro Tres Dos Eso Uno Y un pivot Eso Bien Sí Vamos Una más Dos veces Tres Dos Vamos Aquí Adelante Y giro De nuevo Eso Adelante Y giro Y cierro Sí Esa es la mitad De nuestra primera secuencia Vamos una vez más Dos veces Cuatro Tres Dos Vamos Eso Un mambo Y pivot De nuevo Un mambo Y pivot Y cierro Sí Perfecto Perfecto Ya sé que en casa lo tienen Atención Vamos con la segunda parte Ojo Cuatro Tres Dos Mira Bien Paso y subo Paso y subo Paso y rodilla Sí Vamos en casa Eso Conmigo Uno Dos Uno Y dos Eso Sigo aquí Y dos Bien Dame uno Y uno Eso Y aquí Cuatro Tres Dos Vamos Uh Sí Cuatro Tres Dos De nuevo Cuatro Tres Dos Ahora Eso Cuatro Tres Dos Y voy a agregar V-step V-step Y cierro Eso es todo Cuatro Tres Dos De nuevo Eso V-step V-step Cierro Dos veces Cuatro Tres Dos Eso V-step V-step De nuevo Eso Uh Cierro Sí A ver Recordamos lo que hicimos antes Más esto Más esto Todo Secuencia completa Cuatro Tres Dos Ahora Bien Uh Eso Paso Rodilla V-step Uh Eso Bien Todo Cuatro Tres Tres Eso Aquí Recuerden Eso 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 V-step Vamos Aquí El baby Y el giro Eso Un mambo El baby Y el giro Y repito Eso Mambo Pivot Paso 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 V-step V-step Segunda Aquí Muy bien Y giro Va Eso Aquí Última vez Bien Aquí Y eso Eso V-step Segunda Vamos Un baby Y el otro Eso Muy bien Muy bien En casa Esta fue nuestra Demonstración De la clase Aheróbica Fit Espero que le hayan disfrutado Tanto como yo Muchas gracias A Vital Fitness Por la invitación Mis redes sociales Se las recuerdo Arroba El Alex Torres En Instagram Y mi número de teléfono En 098 388 8083 Si Muchas gracias Fue para mi todo un placer Espero volverlos a ver pronto Agradecimientos O Gracias por ver el video